Jajajaja Jajajajajaja F... Jajajajaja Jajajajajaja Corre, corre No, no puede Sigue, 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 sigue Jajajajajaja Lo tengo, lo tengo para Oh Oh Ooooooooo Y luego sigue, sigue, sigue ¿Sabes? En plan, inventing Inventing, inventing Tú, tú confía, tú confía Sí, sí Este lo voy a meter, paso Yo levantaré esta serie, gente, ¿vale? No os preocupéis Por cierto, ¿sabes que era con el 2 recuperar maná, no? Sí, sí Vale, vale Bueno, pues si no lo sabía, ¿sabes? Sí, sí, sí Tenemos un sinvergüenza aquí Sí, sí Bueno, bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Soy de Masterclass con Notch, eso es cierto, guapo No, pues estoy bukeando con esta bug, ¿eh? Ya te lo dije, papá Muchas gracias ¡Oh! ¡Defensa! ¡Defensa, no! ¡Ya va el sigil! ¡Ya va el sigil! ¡Y el libro al 1! ¡Joder! ¡Qué malo eres, loco! ¡Oh! Salta, 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 pusi ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bancroft, Tifón y el Poli, supongo! ¿Y luego qué? ¡Tauti, mierding! Bueno, ¿cuál es? ¡Tauti yo me lo diría 100%! Con la mierda esa del meteorito, ¿no? Bueno, estoy viendo ¿Qué se pido? Mira, ¿cómo sabía? Es que... Tengo una visión de juego, tío Es, 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 es skill O sea, es que no tiene otro nombre ¿Por qué corre? ¡Qué cagón! No, 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 diferencias, diferencias ¿Llego? Joder, ha tardado 30 años en tal El Vulcan, 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 Vulcan ¿Ha gastado bits? Sí Que te quito ahí, anda Le corto el stun ahora ¿Lo vas a tunear? ¿Lo vas a tunear? Podemos seguir, en verdad Sí, sí Tengo que para otro lado ¿Este? ¡Ay! Vaya 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 Quintito Pol Ah, míralo, míralo de mi POP Eh, no, si lo ves de mi POP Eh, no, si lo ves de mi POP Se ve como, eh parado con todo el pecho El básico No, no, mirad la de mi, POP No, no, no Mira desde mi Dice corre, corre Es una po**, cabrón Voy a correr ahí Es tu un A3 Silencio de Nox Encima del Del... del Del tree de cabraca Esa es tu me va a correr No podía ni salir Y se han comido el silencio de 3 segundos Que cojones Que rico, bicho Joder, que si he guajao el Julio No quiero aceptar que le he hecho una salvada de su vida, ¿sabes? No, no, mira lo de mi post No, no, mira lo de mi post No, no, mira lo de mi post Me pican Ahora vengo ¿Pausamos o qué? No, no, mira lo de mi post No, mira lo de mi post No, mira lo de mi post Ah, ¿no lo habéis pausado? Eh, ratones Y mira donde salta el Bacchus Pero que cojones, tío De coña, tío Y me tiró un high Ah, sí, pausaron No, sí, 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 pausaron Pero hemos dado medio año Se va claro que me venía para no haber esperado el Bacchus Muchas gracias, Henry Muchas gracias, Henry, tío Ay, mierda, falló Ahora no tiene nada Ok Tío Me encanta hacerle el daño Pero no encerrarlo No tengo mala ¿Quieres ir a por el Q1 o no? Vale, este supongo que lo mató Nada No, me lo voy a apoyar De igual, de igual Cuidado Cuidado Oh, buddy Make me stray Make me water Make me lose my breath Make me water En verdad me sale fatal, eh, Julio Ese tío, ¿por qué coño? Nivel 10, loco No, no, que pasar de jugar con alguien conmigo A jugar con alguien con papito Debe ser duro Es duro, es duro Opa Ah, yo he trolleado Joder Joder, tío Oh Joder Hola, boss No sé qué es eso No sé qué es el fernet, o el bichear está bien Vale, lo he dicho yo Estaba tirado, tío Es que yo quiero, yo quiero subirlo No, no estoy teniendo buen sustento, mamá A ver si este es inteligente y le da un vasito a la torre Yo le voy, ¿eh? Ay, vale Me queda Bajaste dos banitos Ojo un gag Mucha gana que es lo que le voy a decir Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka ¿Poli? ¿Mirding it out, tío? ¿O qué? Sí, sí, full daño. Full daño, full lifesteal, full todo. Es que si no estás cerca de que tú vas a cumplir en todas las teamfights. No, no, en fin y al cabo, o sea, se nota, ¿no? Cuando un jugador hace la diferencia. O sea, a ver, no sé. Cuando estás hecho de otra pasta, joder, pues es normal, tío. Cuando estás hecho de pasta siciliana, pues es lo que toca. Dios, lo que quito con el 3, bro. Pero sí que era mejor, ¿no? Podría pegar así un castañazo. Me siguen los niños. No, no, no. Este es un animal, ¿eh? Ahí viene. No tengo nada para salvar a este. Joder, sale solo. Y se tira la Eggie, ¿pero qué hace? Ay, no, he fallado. Lo dejo saltar. Ah, lo he saltado. ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Qué haces ahí dentro? Mira, 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 mira. ¿Pero qué cojones? Qué asco da. No es más cabracán, ¿eh? La verdad que... Me estoy sintiendo un poco mal. Porque encima yo pienso que el Pau se quedaba en el sitio, pero no, no. Lo atraes igual, ¿sabes? Con mi Rook. O sea, ¿qué cojones, tío? Corre, corre, que no se lo espera. Vamos a salir. Vale. ¿Estás alguien detrás? Los vagos. Ella está aquí. ¿Y otra puta vez, tío? Joder. El vulgar no tiene nada. No, 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 saltamos. No, 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 saltamos. ¿Y al Isolation? Sí, claro. Tío, que ese tío no respeta, ¿eh? Lo usa. Ese pavo. No sabéis dónde nos ha alcanzado el back. No, ¿qué es esa velocidad, tío? ¿Qué cojones? No veo ni un puto item del juego. Esto es lamentable, ¿eh? Porque la nuva va con triple stack. Mi Fendry. ¿Por qué voy a nivel 15, tío? No sé. Porque he lichado, creo. Está por ahí, ¿eh? Sí. Voy a limpiar. Estoy muy lobleo. Estoy muy lobleo. Me he gastado el 3. Voy a ir a tropa gufi ahora. ¿Puedo ir, eh? Está el vulcan. Voy a usar el vulcan ahora. Vamos bien. Te quería girar el de esto, ¿no? El torito, ¿no? El torito bravo. Sigue, sigue, sigue. No sé. No sé, voy a estar muriendo. No sé, voy a estar muriendo. No, 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 no. Ahí va. ¡Hostia, no jodas! Te puedo comprar de centro tuya. ¡Qué puta mierda, tío! Perdón, brother. No se ha de pasar eso. No se ha de pasar el principio, tío. Yo quería comprar de... Joder, vaya puta mierda, coña. ¿No habrá por aquí un de esto que tiene tienda, no? Estaba por derecha la tienda. Joder, qué puta mierda, coña. ¿Aló? Aquí no hay nadie. Tampoco, boludo. Bueno. A ver, ¿quién hay por aquí? Aquí la sala de Jingwei. Aquí está Bakus y alguien más. Hola. ¿Te lo traigo? No lo dejo saltar, ahora. No, no. Qué bueno. No estoy pasada la gol, por cierto, eh. No estoy pasada la gol, eh. Por cierto. Claro. No, no estoy pasando. No estoy pasada la gol, eh. No estoy pasada la gol, eh. Porque se ven más cortices No sé lo que es el build rate Así que imagínate Durísimo, tío Ojo El cótics Igual pillarme el sacrificio A ver, es un poco Rarete, ¿no? En planquito más, pero Píetelo, píetelo, píetelo Claro O sea, es el que te estudias Y te da daño, ¿no? ¿Cuando te peta la pompa? No ¿O cuál es? No, no, es cuando pego habilidades O sea, cuando tiro una habilidad No, no, pues yo te digo el magis Fíjate el magis ese Que cuando te quitan la cuerpa Sé muy bueno, tío Por si te comes un stun Pues que al menos te lo revientes Extra Ah, da igual Si necesito comprarme la de out Es que si cada vez que nos ven Van a tirar 3-ins en ulti Es un poco más defensivo Que palos, ¿sabes? Pero es literalmente 3-ins en ulti ¿Cómo se muere la nuba? Si nomás que me tiran habilidades a mí A ti, bro No sé Bueno, no entiendo Ay, Dios mío Uy, sí ¿Quieres saltar, animal? Ay, Dios mío, tío El cámara de la bitch, por cierto Soy muy bueno, tío Es que soy muy bueno ¿Qué cojones, tío? Voy y... Es que te veo en el sofá de casa Y me la pela, tío Es que no soy un puto perro Soy un lobo, cabrón ¿Qué cojones, tío? Lo que juego ¿Qué, qué? ¿Qué tiene este? ¿Qué cojones, tío? ¡Woo! ¡Woo! Madre mía, que tiene más pesado, tío ¿Te vas o...? Sí Me caeré en su puta madre, tío ¿Hay algo? Tío, guardándome el puto back, tío Mírale, el retrasado ¿Cuánto? El más conto del barrio eres Pero Uy, por lo que sea Ya no es chistoso, ¿no? No, ya no es chistoso No le vas, que no vas a saltar Ahora sí ¡Qué asco! La Buda Ulti El Baku ¡Joder! ¿Y este? Uy Va, se ha comido aquí Uy, cuidado aquí ¡No! Me da la torre, tío ¡Oh! Va a saltar el Baku El Baku de atrás No, el Baku está aquí Era el camas O sea, eso Le corto el destor Lo pillo Está bien Ultio a este retrasado ¡Oh! Vamos a llegar detrás No le salto ¿Qué hace? Dale, dale Ahora me entro con el link Pues no, no lo pillo Porque soy male Dios, aleluya, tío Vamos a tacharlo bien Mientras metemos cola Voy a fregar la casa, tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!